listo pueden ver la pantalla compartida si ya genial entonces mirará este rayo que está saliendo de aquí es la luz si es la luz entonces si usted mira todo este ambiente todo es aire entonces es evidente que si todo es aire no hay nada que se interveña con la luz mire la luz pasa caminando tranquilamente si yo calculo la intensidad de esta luz aquí al final es 100 al inicio es 100% ya que 100 es decir que no se ha perdido nada de la potencia de la luz ya para que usted me entienda pero ahora mirará si usted analiza esta parte de acá aquí dice dos materiales los dos son aire ahora qué pasaría si le cambiamos al uno entonces eso vamos a hacer entonces vamos a cambiarle al de abajo ya y al de abajo le vamos a poner agua si entonces mire lo que acaba de pasar la luz ya toma una diferente un diferente ángulo para entrar al agua mir si y también que vemos que ya un poquito de la luz se refleja mir por eso cuando usted se va al mar no sé si cuando usted va está un día soleado y usted se va al mar y usted empieza a caminar al mar si se da cuenta que el agua refleja un poco la luz que está medio brillosito medio genial mire eso es esto mir si entonces la refracción es este proceso mir cómo cambia de ángulo mir en el aire la luz viaja así pero en el agua cambia de grado cambia de ángulo mir otro ángulo por esa razón es lo que yo le contaba en su libro en su libro en la página 125 en la imagen de los vasos sí porque el lápiz se ve diferente si me entiende ahora esta parte de aquí se llama refracción y esta de acá se llama reflexión si me entiende entonces en este punto cierta parte es como un espejo mire que está reflejando y otra parte pasa y las dos sumadas me dan el total de la luz en otras palabras cuando llega acá se descompone en refracción y en reflexión sí entonces si yo miro o yo calculo la intensidad mire 88,87 ya no es del 100% porque el otro porcentaje quien se lleva lo que se refleja si el 11,13 si me hago entender estamos de acuerdo si entonces mirará voy a cambiar y ahora voy a poner vidrio si un material mayor que el agua un índice de refracción mire el agua era 133 ahora este es 150 ahora mire que es lo que pasa mire lo mismo no es cierto vea se refleja si mire mayor ángulo se va haciendo más oscurita la reflexión si entiende mire este de aquí se hace más débil mire le voy bajando y se hace más fuerte mire se hace más rojo si estamos de acuerdo ahora ya hemos visto estos dos entonces sabemos que este rayo crea refracción y reflexión pero ahora que pasaría si hacemos al revés aquí pongámosle el aire y acá pongámosle el agua entonces ahora esta parte de arriba es agua y desde ahí voy a mandar una luz un rayo láser lo que usted quiera una luz mire que es lo que pasa si yo quiero que esa luz salga a la superficie mire no sale no sale si mira no sale mire en ningún ángulo ah no si salió por acá arriba si me entiende présteme atención yo estoy dentro del mar y que se yo tengo un láser para mandar una señal hacia arriba para que me salve si si yo le lanzo en esta dirección mire desde aquí desde cero grados aquí son treinta póngale por aquí hasta cuarenta grados si yo lanzo el láser en esa dirección no sale al aire mire todito se refleja todo se refleja mire si es que yo elevo más de inclinación mire ahí recién voy a tener los dos si me hago entender si verá que esto es una onda de luz una luz si por esa razón alguna vez yo escuché que los submarinos cuando lanzan señales solo lanzan en ondas sonoras porque solo ahí se puede ver porque si lanzan ondas luminosas nadie les ve si entonces ahora yo entiendo por qué así si entonces que significa muchachos que en todo este trayecto miren todo este trayecto este vi este aire con este pasan a que todo esto de aquí sea un espejo porque si o no que el espejo no deja pasar la luz al otro lado del espejo entonces mire se comporta como un espejo mire si y a este ángulo de aquí mire al ángulo de aquí hasta acá hasta antes que se transforme en refracción se le conoce como ángulo crítico mire porque hasta aquí solo hay reflexión pero me supero este ángulo y mire y hay refracción si y hay refracción hecho y lo mismo pasa mire acá tenemos 25 87 y acá tenemos 74 3 es decir entre los dos suman el 100% que tiene el rayo de luz si entonces esa es la idea de este simulador que usted entienda que estos índices de refracción como se desconoce es el material que está en donde se mueve si mire este se mueve en el agua hacia el aire yo puedo poner mire el vidrio en el aire o en el o el vidrio en el agua si pues mire se acabó la reflexión mire en este ángulo ya no hay reflexión le bajo un poquito mire y hay un poquito de reflexión si estamos de acuerdo alguna pregunta hasta ahí no ya genial entonces que decimos de la luz en lo que yo le contaba en el video que es de fibra óptica es importante la refracción y la reflexión porque si yo mando una luz con un 100% de intensidad la idea es que llegue con ese 100% al final si es como en el internet a usted que le dicen vea señorita vea señor yo le voy a dar un plan de 20 gigas si así le saben decir aunque está mal dicho debe ser gigabyte por segundo y usted dice che verás y usted está midiendo y usted tiene cuatro cinco entonces como que le están estafando pero cuando usted va a reclamar le dicen es que algo debe haber pasado en las instalaciones si algo debe haber pasado entonces mirará esta es la central que me da el internet y esta es mi casa entonces yo le reclamo y le digo vea no está llegando bien la señal ellos que tratan de hacer por el cable que la luz viaje así y me llegue la internet de buena calidad pero recordemos que por ejemplo todavía creo que claro no usa la fibra óptica entonces nos manda por cable y el cable como va de aquí a mi casa o sea por aquí se curva va por arriba va a un poste por aquí ha sido enterrado así de si me entiende entonces la fibra óptica que hace este camino yo no puedo evitarlo no puedo evitar este camino porque es el que me llega a la casa del señor pero lo que sí puedo hacer es que dentro de este camino toda una desgracia viaje la luz dentro de este cable sí dentro de este cable y qué pasa muchachos que la luz viaja así y aquí se refleja se refracta se refleja y así va a viajar la luz y al final va a llegar la misma intensidad con la que empezó si si me entiende es más esta es la base de las telecomunicaciones esta es la base de las telecomunicaciones el saber dirigir bien esta comunicación que no se pierda tanto por ejemplo si aquí sale cien por cien por lo menos exagerado yo espero que aquí llegue un ochenta pero mirará todo el camino que hizo sí entonces a esto se debe la eficiencia que muchas veces este cable va a funcionar como un espejo que no va a permitir el paso de la luz sino que va a reflejar si pues no se olvide si refleja es reflexión si pasa es refracción si estamos claros ahora para saber los índices de refracción cada material tiene su propio índice de refracción y la fórmula es simple índice de refracción si es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad en la que está viajando si si me entiende pues aquí sería velocidad del aire velocidad del agua la velocidad que va en el vidrio la velocidad que va en un cable aquí si me entiende y siempre comparado con la velocidad de la luz ¿por qué? porque estamos hablando de luz ¿sí? entonces siempre este de aquí va a ser mayor al de acá porque no hay nada más rápido que la luz entonces el índice de refracción siempre me va a salir entre valores pequeñitos entre un entre mayores a uno y creo que el más grande es 2,4 ¿sí? entonces mirará por ejemplo ¿dónde está? había uno que dice ¿cuál es el índice de refracción si la velocidad del aire la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos entonces el índice de refracción será igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos dividido para 340 metros sobre segundos sí entonces divida 3 dividido para 340 ¿cuánto le da? ahora un numerazo por 10 a la 8 ¿por qué aquí va a salir un mayor número? ¿por qué? porque estamos comparando con el sonido mil y se acuerda que le dije que el sonido es nada en comparación a la luz ¿sí? entonces yo aquí tengo que poner el valor entonces por ejemplo la velocidad ¿qué sé yo? en el vidrio ¿cuánto viaja la luz en el vidrio? debe ser menor a los 300 mil kilómetros por segundo no sé cuánto pero debe ser menor ¿sí? entonces me voy a inventar será 290 mil o será 2,9 por 10 a la 8 metros sobre segundos ¿sí? porque tenemos que comparar luz con luz pues mira luz con luz ¿cuánto sale 3 dividido para 2,9? ¿cuánto sale Mejía? 1.03 ¿sí? este es el índice de refracción es más si yo analizo nosotros en el internet tenemos los índices de refracción de todos los elementos usted solo ponga en internet tabla de índices de refracción listo ya tenemos este número de aquí entonces si se da cuenta lo fácil que es esta fórmula este dato casi ya tenemos 100 este dato es conocido velocidad de la luz y siempre voy a tener este incógnito hecho entonces ahora una vez dicho esto podemos sacar la ley de Snell por favor mire el gráfico 4.11 de la página 125 ahí está diferente no si se da cuenta que yo le hice la mitad aquí y el rayo así no es cierto el rayo venía para acá eso hicimos de la simulación ahora el ejemplo del libro está al revés nomás el ejemplo del libro me dice que está así si entonces el rayo viene para acá y ahí me da mire A B Teta Teta I y Teta R y acá al lado me da Teta B si se da cuenta entonces ahí se crea la ley de Snell entonces la ley de Snell nos dice que el seno de Teta I bueno yo el seno de Teta II es igual al índice de refracción 2 sobre el índice 1 ahora para que coordine con su ejemplo aquí le pone I y B aquí le debería poner B E ¿Sí? Ah no Ale bueno en el video cuando usted vuelva a ver porque tiene que volver a ver ahí es más fácil con números ¿No? ahí es mucho más fácil con números entonces ¿Qué significa esto de saber los ángulos? que yo puedo saber hasta dónde tengo mí un ángulo ¿Sí? y hasta dónde tengo el otro esa es la idea ¿Sí? en mi simulador mal o mal o bien podemos calcular pero utilizando esta fórmula podemos saber ¿Sí? entonces listo ¿Qué va a hacer usted? aplicar estas dos fórmulas para hacer la página 127 entonces por favor usted ya adelántese y empiece a trabajar la página 127 para que la siguiente semana me diga profe me salió esto está bien está mal hagamos porque la siguiente semana vamos a hacer nosotros pero la idea es que usted ya venga haciendo algo ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? porque verá que ya le subió unos deberes y vio ¿Sí? y verá que ya algunos ya hicimos igual le puse para un montón de días después ¿Sí? entonces ¿Cuál va a ser el deber de la siguiente de la siguiente semana? esta página y obviamente después de hacer el resumen de luz y óptica ¿Sí? entonces mira que estoy subiendo atrasados los deberes para que nosotros podamos hacer en las horas de texto hacer en clase que usted me pregunte y luego de que ya sumamos todo esto usted recién sube su tarea entonces no podemos hablar de que ya le estoy mandando una inmensidad o le estoy dando muy poco tiempo ¿Por qué razón? porque usted ya va a acabar el colegio y ondas le toman en la en el ser bachiller luz y óptica le toman en el ser bachiller sonido le toman en el ser bachiller ondas cargas eléctricas le toman en el ser bachiller entonces mi afán no es presionarles mandándoles un montón de deber sino despacito con el compromiso claro está de que usted se vaya autoeducando mirará que es diferente al año anterior en que yo le mandaba deberes aparte del libro pero ahora nos exigen que sigamos del libro ¿sí? entonces por eso tenemos que ir avanzando ¿sí? estamos de acuerdo ahora su misión si la decide aceptar como James Bond es ver el video ¿sí? y si alguien valiente me llama o me escribe y dice profe usted se ha jalado las cuadras en esto genial no hay ningún problema pero ya solo le subo un puntito porque no aprovechó la oportunidad pero aún así yo creo que después de ver el simulador va a entender mejor el video ¿sí? así que por favor póngase a la tarea y si no le gusta el video mire otro vea usted pone en el YouTube ley de Snell índice de refracción luz o óptica y vean le sale pero millones de videos acerca del tema entonces tómese el tiempito usted y diga a ver veamos para entender al profe porque parece que está fácil porque solo hay dos formulitos y listo usted póngase en la tarea pero muchachos ya estamos cerca de su examen entonces usted es la persona que debe autoeducarse usted es la persona que debe venir con ejercicios vea profe este ser bachiller es de luz y óptica como se hace trabajemos si entonces pilas porque si usted se compromete a estudiar y hacer bachiller vea yo no tengo ningún problema en que las horas de texto los que están aquí los que quieran se conecten y yo les enseño si no hay ningún problema pero vuelvo y repito el primer paso tiene que dar usted porque usted es el que necesita yo me sé reír de algunos alumnos que me saben escribir profe como se hacía esto miren su libro miren su cuaderno ya perdí ayúdeme no muchachos usted tiene que ser diferente tiene que llegar tiene que llevar bien las cosas yo tengo muchas expectativas de todos ustedes pero todavía necesito que le meta un poquito más de ganas si vea hay personas yo conozco de ejemplos que se han demorado uno o dos años pero lo pero lo han logrado han entrado a la carrera que quieren si así que métale ganas si usted quiere seguir una buena carrera métale ganas usted es capaz usted es inteligente pero por favor lea y aparte justo hablando de la lectura no sé si los profesores ya le están mandando deberes de la obra literaria si ha visto que les van a mandar chuta malditos no bueno ya sabe cómo eran mis deberes no se acuerdan mis deberes de obra literaria que les mandaba hacer Crespo si se acuerda no es que ese gorro creo que le está presionando mucho la cabeza Crespito se acuerda Ibarra si que tiene que subrayar los símbolos químicos ya voy a ver si es que hacemos por capítulos o me dejan hacer como al final como esa vez al final del año y de promedio con su examen ya voy a ver si pero todavía no se estrese tanto sino que ya nos están obligando si pero ya sabe que yo le voy a buscar el lado amable a eso si para no complicarle la vida siempre y cuando usted me prometa que se está preparando para el Cervo HG si así que pilas listo muchachos déjenme le tomo lista y eso sería todo a ver Avilés Andrea Avilés Ariel presente Cabrera presente Calahorrano presente Cárdenas presente Carrera presente Prespo presente Díaz presente Escobar presente Figueroa presente Flores presente González presente Ibarra presente Laguate presente Largo presente Mataylo presente Mejía presente Montenegro Moreno presente Narváez presente Orozco presente Padida presente Paredes presente Pinto presente Segovia presente Ibambe presente Tapia Dicen Dicen Tiene problemas de audio Solo de audio o de todo De audio cámara si tiene Ya de todo parece Torres Joel presente Ya Torres David Presente Uxa Presente Vilca Presente Visuete Presente y Don Yar Presente Listo Solo Montenegro nos hace quedar mal muchachos para tener 100% de asistencia Entonces por favor trabajen sus deberes cualquier cosa me escribe y estamos conversando la siguiente clase cuídese mucho pórtese bien adiós